Procuraduría lanza alerta. 14 candidatos a alcaldías están sancionados y no pueden aspirar a cargos públicos. El Consejo de Estado también respaldaría al Ministerio Público en dichas inhabilidades. Personajes como Rolfo Hernández saldrían de la contienda electoral. Tras la polémica por la cantidad de impresentables que se registraron como candidatos para las próximas elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación Pública un informe con las cifras de sancionados que, según la legislación colombiana, deberían estar inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular. Dentro de las cifras más preocupantes, el Ministerio Público reveló que 14 candidatos a las alcaldías del país presentan inhabilidades por mala ejecución y hasta líos de corrupción. Sumado a eso, también se encontraron sanciones para 19 candidatos a diputados, 560 en Consejo, 3 para Gobernación, 55 para Juntas Administradas Locales y 25 inscritos con aspiraciones para ir en Bogotá. El informe se suma también a las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, en las que aseguró que los sancionados por la Procuraduría definitivamente no podrían aspirar a ningún cargo elegido por voto popular. Pese a que el magistrado Rodríguez hizo énfasis en que esa es su opinión y que habrá que esperar que decide el Pleno de los magistrados del Consejo de Estado, lo cierto es que es muy probable que ese alto tribunal termine por opinar lo mismo que el presidente y decida eliminar de la carrera política a todos aquellos que tengan sanciones previas. Mientras tanto, el ente de control detalló que ese listado de sancionados fue enviado al Consejo Nacional Electoral CNE para que se realice la correspondiente investigación y verifique que se elugara la revocatoria de inscripción, lo que pondría a peligrar candidaturas de alta talla como la del actual candidato en la gobernación de Santander, Robert Fernández. De hecho, la procuradora general Margarita Cabello ha hecho especial énfasis en que el excandidato presidencial no debería poder aspirar a dicho cargo luego de haber recibido una destitución e inhabilidad por parte de dicho ministerio tras comprobarse su responsabilidad en unos líos de corrupción durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga. En cuanto al panorama general, la procuraduría anunció que el mayor número de candidatos con posibles inhabilidades se encuentra en Antioquia, donde se reportaron un total de 81 anotaciones. Le siguen Santander con 66, Cundinamarca con 63, Tolima con 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron. Finalmente, por municipio de Bogotá, representa 30 posibles inhabilitados. Bucaramanga, el Vaguey, Piedecuesta, registra en 8 y cierra el listado a Barranca de Ermeja con 7 candidatos.